Amigos televidentes, muy buenos días. Nuestro siguiente invitado es el Ministro de... Coordinador de Conocimiento y Talento Humano, Guillaume Long, con quien dialogaremos en los siguientes minutos. A propósito de varios temas, señor Ministro, el primero, luego de este viaje, de este periplo por varios países de Europa, ¿cuál ha sido, en definitiva, lo que ustedes han sacado como conclusión de este viaje? En el área específica de la educación, bienvenido, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación, un saludo fraternal a la audiencia. Bueno, ha sido un viaje muy exitoso, ¿no? Y muy grato para nosotros porque el presidente le da en estos viajes mucho énfasis al sector que coordinamos, es decir, el tema educativo, sobre todo educación superior, universitario y ciencia y tecnología. Yo tuve la suerte de estar en las tres citas que tuvo el presidente con sus tres homólogos, el presidente de Francia, el presidente de Rusia y el presidente de Belarus, y en cada una de ellas les insistió a los presidentes de que Ecuador ya es un país de renta media, no es un país que todavía tiene muchos retos y tiene que mejorar las condiciones sociales de sus habitantes, pero que ya puede financiar su gasto corriente, que no necesita de caridad ni de limosna para construir una escuelita por aquí o una escuelita por allá, sino que lo que más necesitamos es transferencia de tecnología, transferencia de conocimiento. Y en ese sentido, ¿se firmaron acuerdos? Se firmaron varios acuerdos, visitamos a Eskolkogo, que es una suerte de Yachay, de parque científico, de ciudad del conocimiento que existe en Rusia, todavía no está finiquitado, no está terminado, pero está bastante más avanzado de lo que del de Yachay acá, porque empezaron hace varios años y va a haber muchos intercambios de allí, van a venir especialistas rusos a Ecuador, vamos a estar muy pendientes de este hermanamiento entre Yachay y Eskolkogo, eso en Rusia y en Francia, bueno, hay ya una larga trayectoria con el CNRS, que es el mayor instituto público de investigación de Francia y es el mayor instituto público de investigación de toda Europa, ya hay una relación, ya han venido acá, yo estuve en junio también en el CNRS y la llegada del presidente abrió aún más las puertas para que podamos tener intercambio de profesores, es muy importante para Yachay y para ICIAM, tener profesores, investigadores de gran renombre internacional que nos vengan a ayudar a montar estas instituciones y también, por qué no, más adelante, laboratorios conjuntos, ellos tienen mucha experticia en laboratorios, vienen de hecho en diciembre a un taller que vamos a tener en la Amazonía sobre ICIAM para ayudarnos a trabajar la estructura académica, ver un poco, explorar las posibilidades de abrir laboratorios también sobre el tema del bioconocimiento y la biodiversidad. Entonces, muchos acuerdos, no puedo entrar en todos, pero son más de 12 convenios los que firmamos en mi sector en el ámbito de la ciencia, la tecnología, la cultura y la educación y sentimos que este viaje fue muy provechoso. Ya vamos a hablar del tema ICIAM, pero antes, en cuanto a los becarios en Rusia, ¿cómo se ha recibido la posibilidad de ampliar justamente las becas de, bueno, tanto Rusia como de Francia? Bueno, siempre que viajamos, tratamos de reunirnos con los estudiantes becarios nuestros y los becarios también de la cooperación, es muy importante, nosotros le hemos apostado muchísimo a las becas, son más de 8 mil chicos y chicas ecuatorianos que estudian becados por el Estado, por la Cenecit, afuera, y siempre que viajamos, cualquier país que vamos, nos reunimos con ellos, conversamos, queremos ver cómo están, en qué condiciones y además un poco ver cuándo, o sea, qué es lo que quieren hacer, cuándo volverán, etcétera, etcétera. Entonces, les visitamos, fueron reuniones muy gratas, siempre es muy grato ver a estos estudiantes, esmerarse, es un esfuerzo que hacen y es un esfuerzo que hace el pueblo ecuatoriano para que ellos puedan estudiar. Y siempre también luchamos para que las becas de la cooperación, es decir, las becas que ofrecen los países sean más numerosas. Se amplíen. Ya, se amplíen en los programas, porque nosotros pensamos que las becas es ganar, ganar, realmente, mientras más podamos tener mejor. ¿Se logró esto? En el caso de Rusia, si se logró, se van a duplicar, ¿no? La mayoría de los becarios son becarios nuestros, pero también hay unas becas que ofrece Rusia, eran 30, se va a pasar a 60, y así en Francia también pedimos al Estado francés de que nos puedan abrir más las puestas de las universidades. Estas son las cosas que siempre hacemos cuando viajamos, estuve ahora hace poco en Estados Unidos, pedimos los mismos de las universidades y siempre se logra un poco ampliar las becas. Muy bien. Vamos en el caso de las nuevas universidades que ya han sido aprobadas por la Asamblea Nacional y Yachay. ¿Cuál es el siguiente paso, señor Ministro? Bueno, primero nos congratulamos de que la semana pasada dos de las cuatro nuevas universidades emblemáticas hayan sido aprobadas por la Asamblea Nacional y además aprobadas en unanimidad de los presentes, ¿no? 102 votos de los 102 presentes en el caso de Yachay, y 112 votos de los 112 presentes en el caso de Yachay, eso es muy positivo, ¿no? Más allá de las tiendas políticas, más allá de los conflictos que puedan existir en cualquier espacio legislativo, que todo, que el país se haya dado cuenta de la importancia de estos proyectos, de eso, felicitamos a la Asamblea Nacional y nos congratulamos que eso haya sucedido. De aquí en adelante, bueno, están pendientes las otras dos universidades, la Universidad de las Artes, la Universidad Nacional de la Educación, que esperemos se apruebe en las mismas condiciones, y bueno, trabajar en la estructura académica, en las mayas, en diciembre tenemos un taller mundial con 60 académicos de más de 20 países del mundo, de las mejores universidades del mundo que vienen, insisto, a la Amazonía a trabajar, el modelo de gobernanza, la estructura académica, los proyectos de investigación, los laboratorios realmente para poder fortalecer ICIAM, se va a tener que crear la comisión gestora, ¿no? ya transferir los proyectos de los ministerios a la universidad como personería jurídica, porque ya las universidades van a existir jurídicamente, ya han sido aprobadas por la universidad, y ahí se tendrá que nombrar a la suerte, se llama la comisión gestora, que es una suerte de consejo académico que de aquí en adelante va a tener que dirigir estas universidades. ¿Y lo que es infraestructura? Dependiendo de la universidad, en el caso de la Universidad de las Artes en Guayaquil ya había una infraestructura que se recuperó, la antigua gobernación de Guayaquil, en el caso de ICIAM había que empezar desde cero, en la Amazonía, en la selva, construir una infraestructura, entonces obviamente dependiendo de la universidad hay unas que están más avanzadas y otras que están menos avanzadas, pero todas tienen que avanzar ahora muy rápido, está el dinero, está la inversión, 1.100 millones de dólares para las cuatro universidades, fuera, y ahí hubo algunas equivocaciones en la Asamblea Nacional, esto es fuera de lo que se les asigna en el FOPEDEUPO a las universidades públicas del Ecuador, entonces no hay pretextos, realmente están acá la voluntad política, está el capital para poder avanzar y plasmar estos sueños. Muy bien, gracias a Guillaume Blom, Ministro Coordinador de Conocimiento y Talento Humano. ¿Habrá posibilidad, señor Ministro, de hablar de estos y otros temas en el futuro? Vamos a una pausa y ya volvemos.